Tenemos revives, tenemos revivir, logro desbloqueado, jajaja Quería subir este mod más temprano gente, pero... Me tardé muchísimo, muchísimo en poder conseguir los personajes Bueno, es que este no es un mod en sí, esto es oficial ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo el equipo, el dúo de guerreros, gente No sé cómo llamarlo, todavía no tengo una buena idea Díganme en los comentarios cómo les gustaría llamarlo Vamos a estar jugando con Amy, Paladina y Knuckles Sir Gawain en Sonic Dash Gente, hace tiempo que había salido Sir Gawain, no sé Aunque se había filtrado, no sé si ya salió públicamente Díganmelo en los comentarios Pero se filtró y bueno, pues ya los creadores de los mods Hemos averiguado cómo utilizarlos antes que todos Bueno, no estoy seguro de Sir Gawain, pero sí de Amy, gente Que Amy está a punto de salir mañana Este vídeo se está subiendo un día antes del evento Entonces vamos a estar jugando con ambos personajes, gente En Sonic Dash Espero que les guste el vídeo De ser así, por favor, denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita para apoyar el contenido de Sonic Dash Ya saben que aquí hacemos muchos, muchos, muchos mods De Sonic Dash y Sonic Forces Bueno, no hacemos mods de Sonic Forces Pero jugamos muchos Sonic Forces Speed Battle Y ahora sí, vamos a darle, gente Vamos a jugar con Amy Vamos a subirla al máximo Y vamos a subir al máximo a Knuckles Sir Gawain Primero voy a jugar con Amy, gente Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver en qué escenario jugaremos Uno que le vaya bien a un paladino Tendremos algún escenario que sea cercano a un castillo No lo sé, creo que solamente este Ok, este, este Sky es como Sky Sanctuary Vamos a jugar a este, ok Venga, gente, ya saben Derrotamos a dos jefes con Amy Y luego con Sir Gawain Bueno, parece que la animación es la misma Que la de la Amy cualquiera Creo que la animación de De la Amy Paladina en Sonic Forces Speed Battle No es así, gente Creo que es normal Y bueno, ahora sí Vamos a estar jugando contra los jefes normales No vamos a... ¡Wow! El... El boost está buenísimo, eh Oigan, gente ¿Puedo hacer a Super Amy Paladina? A Dark Amy Paladina A Super Knuckles Gawain A Dark Knuckles Gawain Hyper Knuckles Gawain Uff, montones de ideas, gente Qué bonito está el diseño del personaje La animación Está muy, muy bonita La verdad es que Me gustaría también averiguar Cómo modificar el Sonic Forces Speed Battle Pero más que nada No para hacer hacks, gente No para hacer trampas de volver al personaje más rápido Ni nada de eso Sino para cambiar los colores de los personajes Por ejemplo Hacer a... Yo qué sé Sonic... Sonic clásico En modo Super En Sonic Forces Speed Battle Pero obviamente No se transformaría realmente Simplemente sería como que un color, ¿no? Un color y ya Y realmente Solamente lo podríamos ver nosotros Y no los jugadores Y ni tampoco les afectaría Podría intentarlo Pero no quiero que la gente Me empiece a acusar de tramposo Solamente por poner skins En un juego online Puede que lo intente Algún día Voy a trabajar el equipo con Tex Head Para ver si podemos modificar El Sonic Forces Speed Battle A ver qué tanto lo podemos modificar, gente No sé Díganme en los comentarios ¿Qué les parecería? ¿Les gustaría ver eso? Yo sí que lo quiero ver, gente Yo quiero modificar Muchos personajes de Sonic Forces Speed Battle Para hacerlos en versión Super En versión Hyper Y, um... Sí, bueno Tengo muchas ideas Que te tengo muchas ideas ¡Wow! ¡No! No reaccioné a tiempo, gente No he reaccionado a tiempo Usamos la vida Tenemos revives Tenemos revivir Logro desbloqueado Quería subir este mod Más temprano, gente Pero... Me tardé muchísimo Muchísimo En poder conseguir los personajes Bueno, es que este no es un mod En sí Esto es oficial Pero... Pues hemos modificado El código del juego Para poder conseguir los personajes Antes que la mayoría Así que... Pues... No es del todo un mod O al menos no el personaje Pero sí el código, gente O sea, el personaje es oficial El personaje está a punto de salir Y el no con Sir Gawain No sé si ya salió O va a salir pronto Pero ya también Aquí lo van a ver Solamente Hay que vencer Otro jefe más Otro jefe más Y nos vamos a no con Sir Gawain Gente, tengan paciencia ¿Ok? Vamos a ver aquí el bus Wow, ya vieron que salen Rayos del martillo Como si fuera Thor Salen rayos del martillo Como si fuera Thor Gente, qué loco Bueno, gente Si no me parece un jefe En el próximo checkpoint Voy a cambiar a no con Sir Gawain Porque... Tampoco quiero que dure Como media hora el vídeo este Así que... Y no los quiero aburrir Bueno, estamos aquí En el planeta hongo Ya hemos llegado Al planeta hongo Cuidadito Que se vienen unos obstáculos Bien difíciles, gente Y yo quiero estornudar ¡No! ¡No! Ok, cuidado Vamos, vamos Vamos Hay que llegar al jefe Y ya nos cambiamos Al no con Sir Gawain No hay No hay jefe, gente No hay jefe El juego no quiere que hagamos Que enfrentemos a otro jefe Así que vamos a cambiarnos Al no con Sir Gawain De una vez Porque ya sé que están desesperados Por ver a su A su equidna favorito Gente Solamente que terminemos Este checkpoint Quiero estornudar otra vez ¡No! Ok Y le vamos a dar aquí En salir Y vamos ya A elegir a nuestro amigo El Knuckles Se puso todo rosa Bien extraño A nuestro amigo Knuckles Sir Gawain Vamos a ver Que tal está ¡Wow! Está muy bonito Gente Está muy bonita La animación La animación de correr Gente Ha quedado muy bonita Aunque me gustan más Las versiones De Sonic Forces Speed Battle Pero bueno gente Este juego es completamente gratis No les podemos exigir mucho A los desarrolladores Realmente reutilizan las animaciones Y les cambian las skins Gente Eso es lo que realmente hacen Por ejemplo Pues este tiene la animación Del Knuckles normal Pero tiene La apariencia La skin De Knuckles Sir Gawain Pero bueno ¿Qué podemos De qué podemos quejarnos? ¿No? El juego es completamente gratis Y pues hay que agradecer Que siguen haciendo contenido Para este juego Gente Que lo siguen manteniendo Un poco vivos Un poco vivo más bien Y yo creo que El juego Está bastante bien Para hacer Para hacer un Un juego gratis También gente He estado pensando En que podía hacer Retos de Sonic Dash Retos de suscriptores En Sonic Dash Pero No creo que haya Mucho que hacer aquí Realmente Porque pues No hay habilidades No hay muchos enemigos Realmente no hay mucho Gente No hay mucho Pero ustedes díganme En la sección de comentarios Si les parece una buena idea Ya saben que yo Lo voy a realizar Gente Ya saben que yo Hago contenido Para ustedes Para entretenerlos Porque los hierro mucho Está muy bonito El diseño Me gusta Lo podemos Aquí en el Sonic Dash Lo podemos ver Más a detalle A diferencia Del De Sonic Forces Que lo vemos Desde muy atrás Aquí lo podemos ver Más a detalle Gente Vámonos Por el Por el Abajo del agua Iba a decir El submarino Pero no es un submarino A menos que nosotros Seamos considerados Submarinos humanos Oh vamos a ir Contra Saz Gente Contra Saz Vamos a toda potencia Está muy bueno El boost Gente Se ve muy bonito Se ve muy bonita La estela Que deja el boost Bastante larga Miren Los efectos Que tienen Las tallas Cuando las Cuando las mueven Se ve genial Gente Está muy bonito La verdad Ojalá Y metieran Más mecánicas En este juego Pero Pues es un juego Simplemente de correr De a ver Quien llega más lejos Es un simple runner Y es completamente Gráfico Así que no podemos Exigir demasiado Venga Nos vas a dar Una tunda Aquí no podía Poner No puedo poner A Infinite Y a O a Chaos Gente Porque esta versión De Sonic Dash Es demasiado moderna Para hacer Modificada No se puede Modificar Si es muy Moderna La versión Que yo suelo Utilizar En mis Vídeos Es una Versión Antigua Que si Se puede Modificar Y le puedo Añadir Todos los Personajes Que ustedes Me pidan Pero a estas A esta versión Si le puedo Modificar Las skins Que le puedo Cambiar Los colores Y todo Sin ningún Problema No me lo puedo Creer Te voy a Vencer Te voy a Dar la Tunda De tu vida Hombre Toma Toma No Ya mero Le daba Bajo Ya mero Le fallaba Y ahí está No He tenido Unas Tachas Gigantes Que te han Dado Te han Partido Como No sé Salchichas En el Asador Lo siento Es lo mejor Que se me Ocurrió Bueno Pues yo Creo que Que ya Con esto Es suficiente ¿No? Espero que les Haya Gustado El vídeo Gente De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden Activar la campanita Y mañana Voy a estar subiendo Un evento El evento Voy a estar subiendo Un vídeo De Sonic Force Speed Battle De Amy's Gente De quien es la mejor Amy De que Entre la paladina Y todas las demás Amy's Así que No se lo vayan a perder Ya lo saben Mañana Mismo Gente Y ahora si Le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!